La Asociación Empresarial de la Zona Industrial de Arinaga, apoyada por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agüímez, promocionará las compras al por menor que ya se pueden realizar en el 80% en las más de 700 empresas establecidas en el polígono industrial de Arinaga, el mayor de Canarias con más de 7 millones de metros cuadrados para negocios. Durante la presentación del vídeo, la consejera de Industria del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso Santana, anunció que el Cabildo resolverá la próxima semana la convocatoria de este año para ayuda de dinamización en parques empresariales. Desde esta convocatoria de subvenciones se ha apoyado hasta la convocatoria 2016, ahora estamos pendientes de resolución provisional, probablemente la semana que viene, donde solicita a Enaga 24.000 euros de subvención para dinamización y figura de dinamizadora de la asociación. El alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, confirmó el apoyo municipal al polígono industrial de Arinaga con medidas como la rebaja de la licencia de apertura de negocios, lo que reduce hasta la mitad la tasa de polígonos industriales de Canarias. Esa apuesta común de las administraciones públicas y la iniciativa privada, en este caso los representantes de los empresarios, para desarrollar un espacio comercial e industrial en Gran Canaria. El potencial del polígono industrial de Arinaga se ve favorecido con esa apuesta mayoritaria de la iniciativa privada, sin la cual, evidentemente, sería solo un espacio sin capacidad ninguna de generar economía. Pero esa apuesta en infraestructura de las administraciones permanentemente, buscando facilitar el hecho de la implantación. El presidente de la asociación empresarial de Arinaga, Agustín Hidalgo López, destacó que el vídeo promocional que se presentó pretende apoyar la venta directa de las pequeñas y medianas empresas en la zona industrial. Con este proyecto que hemos realizado, lo que pretendemos es potenciar a las pequeñas y medianas empresas también que están dentro del polígono para la venta directa. En su momento, que había la crisis, que nos vino la crisis a todos, decidimos a través del ayuntamiento y gracias al cabildo también, de potenciar la venta directa para que las empresas pudieran seguir manteniendo sus puestos de trabajo. Y de hecho, que ha sido una realidad todo este tiempo, que hemos seguido trabajando con este proyecto y agradecerle especialmente también al cabildo por la ayuda que nos ha prestado continuamente en todos estos años y especialmente con este proyecto en sí. El vídeo será publicado en dos formatos, uno de 4 minutos y otro de 2 minutos, cuyo objetivo es mentalizar a la población de que la zona industrial de Arinaga no es solo de ámbito industrial, de producción y comercialización para profesionales y empresas, sino que también es un punto de venta al pormenor. La zona comercial abierta de Arinaga cuenta con más de 300 actividades diferentes de negocios y servicios que ofrecen soluciones especializadas a precios competitivos, por lo que en la práctica pasa a convertirse en un enorme centro comercial. Primeras marcas nacionales e internacionales disponen de un amplio stop de productos que hacen posible compras sin esperas ni pedidos, en un espacio donde las empresas pueden además acogerse a los beneficios de la zona franca y la zona especial canaria, que implican ventajas como la aportación reducida del impuesto de sociedades y un régimen aduanero y fiscal más provechoso. Además, el polino de Arinaga ha sabido combinar su desarrollo con el respeto al medioambiente mediante la apuesta por las energías renovables. Con la instalación de aerogerenadores, que ya forman parte de su paisaje, se han convertido en una de las señas de identidad. Todavía quedan plazas para participar en el viaje cultural que organiza todos los años la Consejalía de Mayores del Ayuntamiento de la Villa de Huímez. En esta ocasión se visita Zaragoza, Andorra y el sur de Francia. El viaje que se desarrolla del 17 al 24 de septiembre tiene una cuota de 715 euros, donde se incluye traslado en guaguas desde el municipio del aeropuerto y viceversa, billete de avión, Gran Canaria, Barcelona, Gran Canaria, hotel, servicio de guaguas, guía profesional, acompañante y animación nocturna con música y seis almuerzos. Las personas interesadas pueden inscribirse en los centros municipales de mayores del municipio de Huímez y para ello deben presentar dos fotocopias del DNI en vigor, una fotocopia de la tarjeta de la seguridad social y el carnet de socio de los centros de mayores de Huímez. Tendrán prioridad en la reserva de plazas las personas socias de los centros de mayores empadronadas en el municipio de Huímez. Desde las áreas de educación, playas y medioambiente del Ayuntamiento de la Villa de Huímez se organizan una serie de talleres de sensibilización y concienciación con motivo del Día Mundial de los Océanos. El Día Mundial de los Océanos fue propuesto por primera vez en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, como una manera de celebrar los océanos que comparten los países del mundo y nuestra relación personal con el mar, así como para crear conciencia sobre el papel crucial de los océanos que desempeñan en nuestras vidas y las distintas maneras en que las personas pueden ayudar a protegerlos. El Ayuntamiento de la Villa de Huímez, con la colaboración del programa de formación en alternancia con el empleo de garantía juvenil a Huímez de Anima, ha querido contribuir en esta celebración con la organización de varias actividades en la playa de Arinaga dirigida a los alumnos y alumnas del 20 de enero, para que de forma educativa, dinámica y participativa tomen conciencia sobre los efectos nocivos del mar y cuidado a nuestros océanos. Hay que conservarlo, cuidarlo y la fauna que tenemos en ella, hay que cuidarla y cuando vemos un pececito pues no es cacharlo, que los niños se le van los ojos a saber cómo es y un poco juegan con ello y no se puede hacer. Tenemos carteleras en la playa, una en la avenida de los pescadores y otra en el Risco Verde, donde también hablan de las especies protegidas de nuestro municipio. Primero me han enseñado qué hacen los socorristas, las banderas, qué pueden hacer en el mar o en la piscina o no. También hemos hecho una búsqueda de tesoro. Ahora estamos haciendo una manualidad con un disco, haciendo un pez y después nos vamos a bañar. En la avenida de los pescadores en la playa de Arinaga se llevaron a cabo esta mañana diversas actividades, búsqueda del tesoro y encana acuática, juegos didácticos, dinámicas con paracaídas y manualidades con la reutilización de materiales. Todas estas actividades se desarrollaron con la finalidad de concienciar a los niños y niñas participantes sobre la importancia del cuidado de nuestro océano, la conservación y el respeto al medio ambiente que nos rodea. El Ayuntamiento de Agüímez colabora desde el área de prevención de protección civil con la difusión de las campañas Estos Ahogados para la prevención de ahogamientos en el medio acuático organizada por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, responsable del Informe Nacional de Ahogamientos. La finalidad de esta iniciativa es concienciar a la población sobre el riesgo de las actividades en espacios acuáticos, tanto naturales como en instalaciones, al tiempo que ofrece consejo sobre su uso y disfrute. En el municipio de Agüímez la campaña se inició esta mañana en la Avenida de los Pescadores de la Playa de Arinaga, donde el Grupo de Voluntariado de Protección Civil impartió una charla informativa a 52 alumnos y alumnas del Centro 20 de Enero. En esta charla se ofrecieron consejos para prevenir los accidentes en playas y piscinas principalmente. Son cosas muy básicas que a lo mejor no tenemos en cuenta, simplemente como el tener memorizado un número de teléfono en un familiar o cuáles son las banderas, o sea, qué nos indica cada bandera. Cosas muy básicas que a lo mejor simplemente recordándoselas ya ellos adquieren esos conocimientos que necesitan. El Área de Prevención de Protección Civil del Ayuntamiento de Agüímez llevará esta campaña a los centros educativos y se informará a través de dícticos y carteles que estarán disponibles en las casas de la cultura, medios de comunicación municipales, página web institucional y redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video